por mejorar la economía, por mejorar la salud, que cada venezolano pueda estar en su casa tranquilo, se acabe la angustia, se acabe la incertidumbre. Si pudiésemos imaginar cómo es la Venezuela actual como un mapa político electoral a través de su gente, ¿cómo nos lo imaginamos? Una serie de venezolanas y venezolanos nos abrieron las puertas de sus casas dispuestos a compartir con nosotros su visión de la Venezuela actual. Acompáñanos a conocer el lado B de los electores en Mirador Electoral. Un especial de Efecto Cocuy. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por permitirnos estar en su casa y conocer su opinión. ¿Nos puede decir, por favor, su nombre y apellido y a qué se dedica? José Leonel, estudié Derecho, actualmente soy agente de viaje. Perfecto, señor José, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ve usted la situación del país en este momento? ¿La ve estancada, en retroceso o progresando? En líneas generales hay un estancamiento. A veces con alguna tendencia a ver una diferencia, a cambiar, pero en líneas generales yo veo un estancamiento tanto en el aspecto económico como en el aspecto salud, en el aspecto económico. Realmente no veo para el momento algún tipo de avance respecto a la situación. ¿Usted cree que en los próximos 12 meses la situación económica del país será mejor o peor que hoy? Considero que puede ser peor, porque a medida que ha pasado el tiempo siempre creemos que va a haber una mejoría y resulta que no. Siempre de una forma u otra seguimos en lo mismo. Un muy poco porcentaje de avance puede haber. Y pensando en el futuro, en el largo plazo, ¿usted cree que sus hijos vivirán en una mejor o una peor Venezuela? Bueno, considero que si no hacemos algo respecto a un cambio de gobierno, respecto a una nueva Venezuela, respecto a fundar nuevos valores, mejorar una educación, la conciencia del venezolano, no vamos a ver, o por lo menos nuestras descendencias, no van a ver una nueva, no van a ver una Venezuela de verdad que valga la pena, o sea que merezca. Bueno, sí vale la pena porque es nuestra nación, pero no vería una Venezuela como la que yo vi cuando era un niño. Vamos a hablar ahora del tema político, ¿no? En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que usted está nada interesado en la política y 10 que está muy interesado, ¿en qué grado se encuentra usted interesado en la política? Y más o menos cuántas horas a la semana ocupa usted para interesarse, para enterarse del tema político. Bueno, digamos que, te puedo decir que 10, porque soy venezolano, pues una persona que no está interesada en la política de su país es una persona indiferente. No podemos ser indiferentes a la situación del país, no podemos ser indiferentes a los políticos que de verdad controlan o llevan la batuta en nuestro país. ¿Y más o menos cuántas horas a la semana usted diría que dedica a mantenerse informado en el tema político? Por lo general, trato de no indagar demasiado, porque como siempre, es más de lo mismo. Entonces, pero sí, obviamente tengo que mantenerme informado acerca de lo que sucede en el país, el día a día, la situación política, todas esas cuestiones de venezolanos que nos tenemos que mantener informados, pues porque, como usted lo acabo de decir, o sea, no podemos hacernos indiferentes a la situación de nuestro país. Sobre los medios de comunicación, ¿cuáles son los canales de comunicación que usted usa cuando se informa sobre política? Digamos, si ve algún tipo de noticiero, si consume prensa, si consume redes sociales. Televisión Nacional Abierta, no suelo mirar, pero me informo a través de Instagram, me informo a través de Facebook, los canales, informativos que están como en las páginas web y todas esas cosas. Ex, todo ese tipo de redes sociales es lo que yo, por lo general, consumo para estar al tanto de la información. ¿Algo de prensa escrita? No. No. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que debe resolver la presidencia? Uy, los problemas fundamentales, principalmente la economía, o sea, porque al tocar el punto de la economía mejoraría muchísimos temas más. Al tocar el punto de la economía mejoraría el tema salud, mejoraría el tema educación. El tema de educación es un tema que de verdad que tienen que ajustar muchos muchos tornillos en ese caso. para el tema salud es indispensable. Y, mejorando el punto económico, mejoraría muchas cosas que derivan de todo eso. La salud, la educación, la seguridad. ¿Cómo percibe usted las condiciones electorales en Venezuela? Bueno, realmente las percibo de una manera preocupante, pero aún así no perdiendo la esperanza de que de verdad podamos hacer que algo suceda, pues de verdad podamos hacer que haya un cambio, de verdad podamos hacer que logremos el objetivo que queremos que es ir hasta el final y sencillamente lograr que tengamos la libertad y que podamos mejorar de verdad la situación de nuestro país. ¿Usted confía en el sistema electoral del país? La verdad es que no. O sea, y cualquiera podría decir que, bueno, este, ¿cómo explicas una cosa en la que no crees pero vas a ejercer o vas a a votar? Y bueno, pienso que todos los venezolanos sabe cuál es la, o sea, está consciente de la situación que pasamos y no confío en el, en el, en el sistema electoral, pero aún así no pierdo la esperanza de que nosotros mismos podamos hacer que las cosas cambien, o sea, podamos hacer valer el, el propósito que queremos. ¿Cuándo fue la última vez que participó en una elección? En las elecciones primarias. Ok. Y, digamos, ¿cómo vivió usted ese proceso? ¿Cree que esos resultados se hagan valer de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, esperemos que sí, es lo que queremos, es lo que buscamos. De verdad que el proceso fue bastante emocionante, de verdad que hubo motivación, algo que ya habíamos perdido hace mucho tiempo y de verdad que es el propósito que queremos, o sea, que se haga valer, que se haga valer nuestra, nuestra decisión, que se haga valer lo que nosotros queremos. Usted en lo personal, en este momento, ¿cuál diría que eso ha estado de ánimo respecto al país? ¿Tiene esperanza, derrotismo, miedo, rabia? Hay como una mistura, o sea, una mezcla ahí entre esperanza, pero a la vez un poquito de, ¿cómo decirte? A la vez un poco de incertidumbre, ¿verdad? Pero de verdad que siempre hay que mantener la esperanza, pues de alguna forma mantenemos la esperanza. Perfecto. Digamos que esta sería nuestra última carta, pues, las elecciones del 2024. Ahora, justamente hablando de las elecciones del 2024, ¿va a votar? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué va a votar? ¿Cuáles son sus razones para votar? Por todas las razones que te acabo de exponer. Por mi país, por la esperanza, por mejorar la economía, por mejorar la salud, la calidad de vida de cada venezolano, la paz, sobre todo la paz que es indispensable para cada ser humano. Que cada venezolano pueda estar en su casa tranquilo, se acabe la angustia, se acabe la incertidumbre, por la paz de mi país. Perfecto. Vamos a hablar sobre algunos de los candidatos. ¿Qué emoción le transmite a usted la candidata María Corina Machado, el candidato Nicolás Maduro y el candidato Benjamín Reuseo, el condo del Guachau? Yo considero que María Corina me transmite una energía limpia, me transmite esa buena vibra de querer hacer las cosas bien, esa vibra de decirte que de verdad está luchando por algo que siente de corazón. de verdad que María Corina bueno, creo que no tengo que aclararte lo que que María Corina es mi candidata. Sobre los otros dos candidatos, sobre Nicolás Maduro y sobre Benjamín Reuseo, el conde del Guachauro. Pienso que a los que no le damos importancia no debemos indagar en ello. Sencillamente María Corina es mi candidata. Perfecto. Justamente, ¿qué valores le ve usted a María Corina Machado para, digamos, ser su candidata? Uf, ética, moral, puede sonar trillado, pero buenas costumbres, preparación, de verdad que es una persona muy inteligente. Sí, de verdad que sí. ¿Cómo se imagina usted que debe ser la persona ideal para la presidencia del país? Una persona honesta. De verdad que es una persona honesta con muchos valores que que de verdad sienta de corazón el propósito que que quiere lograr, pues, a través de de sus funciones en el país y todas esas cosas. O sea, de verdad una persona honesta con valores y que de verdad tenga mucha conciencia. sea una persona humana, sea una persona empática, sea una persona que de verdad sienta lo que siente cada quien en el país. O sea, el pobre, el necesitado, todo ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta. Perfecto. Ahora, yo le voy a decir un postulado y usted va a completarlo. Entonces, el primero es, ¿el matrimonio es una unión entre? ¿El matrimonio es una unión? Entre. Entre el hombre y la mujer. Ok. ¿La fuerza armada debe? Debe garantizar la seguridad, la soberanía, debe hacer valer nuestros derechos. Si una mujer está embarazada, ¿le corresponde? Dar luz, dar a luz, dar vida. Perfecto. Ahora, por último, y para cerrar la entrevista, trajimos una banda presidencial que me van a facilitar en este momento y se la vamos a colocar, digamos que usted va a ser presidente de Venezuela por un día, ¿no? y va a decirnos, va a compartir con nosotros y con Efecto Bucullo y con las personas que lo ven, ¿cuáles serían sus tres primeras medidas y cuáles serían sus tres principales medidas? ¿Cuáles serían esas tres medidas que no pueden faltar si usted fuera presidente de Venezuela? Ya tiene la banda puesta. ¿Cuáles serían sus tres principales medidas si fuera presidente de Venezuela? Principalmente, medidas económicas. Eh... Buscaría muchos aliados internacionales, eh... Traería muchísima inversión al país. Principalmente, mucha inversión al país. Y, eh... Siempre tomando en cuenta el talento nacional, pero sí traería mucha inversión internacional. Esa sería la primera. ¿Algunas otras? Dos que, digamos, sean principales para usted? Otra medida. Eh... ¿En algún sector? El sector... El sector salud. Digamos que es un... un sector que necesita mucha inversión. Este... Y educación. O sea, porque todo parte de la educación. Principalmente, una persona que tiene conocimientos y una persona que deja de ignorar muchas cosas es una persona que toma mejores decisiones, tiene mejores ideas. Eh... no... es fácil que se pueda engañar. Es una persona que... Bueno, no sé, de qué decirte. De tal vez de lo económico, tal vez de... Esas serían sus principales medidas, entonces. Sí. Sí. Eh... Bueno, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos en su casa, por poder conocer su opinión y... Bueno, muchísimas gracias a las personas que también vieron esta entrevista y que sigan atentos a las siguientes entrevistas que vamos a hacer en Efecto Ucuyo. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.